Para toda la familia Julio en la revista Cocina Rica Este mes con el especial de Cocina Argentina Más la dieta Sauvage Y de bonus el top 5 de las sopas típicas más ricas Recetas para diabéticos, celíacos, hipertensos, vegetarianos y dietéticas Y como siempre el calendario de la dieta de la luna Para adelgazar hasta 2 kilos durante los días de ayuno Además, las mejores recetas de los programas Cocina Rica TV Y Cocineritos TV Y para coleccionar la revistita con las recetas Ochi para cumpleaños Cocina Rica Todos los días en tu mesa, cada mes en tu kiosco Compre Cocina Rica